Bueno, afuera de la profesión que nosotros tenemos, yo soy docente, pero esto me viene como hobby, como algo que es un compañero más de mi sentimiento, ¿no? Entonces yo digo, soy aficionado al folclore boliviano, ni siquiera artista, porque para llegar a ser artista me faltaría mucho, según mi concepto, ¿no? Con la burbujita de chicha morada, me amanecería, me embocacharía, bocadita. Quisiera ser aire, quisiera ser viento, para que me sientas en tu dulce aliento. Quisiera ser aire, quisiera ser viento, para que me sientas en tu dulce aliento. Bueno, pues. Este corazón, dicen que no va, traigan un cuchillo para desandrarles. Este corazón, dicen que no va, traigan un cuchillo para desandrarles. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Su instrumentos, tienen un lugar muy especial. Hay que darle su categoría, su nivel. Y solo así podemos un poquito caminar más lejos. Siempre tenemos ese cuidado de mantenerle como cultura, que es otra cosa, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito seguimos durando y gracias a la gente también que nos aplaude, lo importante. Música 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 Y el charango norte potosino es muy dulce, dulce. Es que mucha gente lo ha degenerado, ¿no?, tocando en charangos con cuerdas nylon, no le ha sabido encontrarle el sabor, entonces ha ido un poquito perdiendo el gusto, pero hay poca gente que le mantiene esa tradición, esa originalidad del huaino norte potosino y como reitero seguimos durando. Música Música Caminito a cariño, testigo de mis amores, caminito a cariño, testigo de mis amores. Música 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 Música